¿Y Jimin se inspiró en esta popular canción española para Lai? En octubre de 2016, los integrantes de BTS lanzaron el material discográfico de Wings, el cual incluyó varias canciones grupales y en solitario de los idols del K-pop. Una de ellas fue Lai de Jimin. Lai es considerado uno de los temas más representativos del repertorio de la estrella, no solo porque demostró su capacidad vocal, también por la coreografía, el estilo de la melodía y letra. Jimin participó en la composición junto a Dox Kim, Sunim, Hitman Bang y Pido. ¿Pero sabías que Lai de Jimin estuvo inspirada en una exitosa ópera española del siglo XX? El escritor fue Manuel de Falla y este dato se comprobó en la lista de créditos del álbum Wings. En la hoja de créditos de Lai apareció el nombre de La Vida Breve, una ópera de Manuel de Falla, compositor español que nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y creó varias obras musicales con gran importancia mundial. En la intro de Lai de Park Jimin escucharás una serie de violines que fueron una referencia al tema de la primera danza española de la ópera, pero las alusiones a los sonidos del tema están presentes durante toda la canción del idol David Heat.